Oración para pagar deudas y bendiciones financieras Hola amigos de Alas Divinas Iniciemos hoy nuestras hermosas oraciones Con mucho amor, fe y esperanza en nuestro Padre Creador Comparte esta oración con tus grupos de oración Y con tus seres queridos Llevemos la palabra y la fe a todo aquel que lo necesite En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios, mi Padre amoroso Te alabo y te bendigo por tu infinita bondad y generosidad Tú eres el creador de todo lo que existe Y en tus manos están las riquezas del mundo Hoy vengo a ti con humildad y confianza Para pedirte que me concedas un dinero inesperado Sé que tú conoces mis necesidades Y que siempre estás dispuesto a ayudar a los que te buscan con fe Por eso, te pido que abras los caminos de la prosperidad para mí Y que me envíes una fuente de ingresos inesperada Este dinero me ayudará a cubrir mis necesidades básicas A pagar mis deudas Y a cumplir mis sueños También me ayudará a ser más generoso con los demás Y a compartir mis bendiciones con los necesitados Confío en que me concederás esta petición Porque tú eres un Dios bueno y misericordioso Dios es el proveedor de todas las cosas Cuando oramos con fe Dios escucha nuestras peticiones y nos concede sus bendiciones Por eso, no dudes en pedir a Dios que te ayude a recibir dinero inesperado Y bendiciones financieras Él te escuchará y te responderá en su tiempo y a su manera Dios, te alabo y te bendigo por tu infinita bondad y generosidad Sé que tú conoces mis necesidades Y que siempre estás dispuesto a ayudar a los que te buscan con fe Hoy vengo a ti con humildad y confianza Para pedirte que me concedas un dinero inesperado Sé que estoy atravesando una situación económica difícil Y que este dinero me ayudará a cubrir mis necesidades básicas y a pagar mis deudas También me ayudará a cumplir mi sueño de comprar una casa para mi familia Gracias, Padre, por todo lo que ya has recibido Confío en que tú me escucharás y me responderás Padre, estoy atravesando una situación económica difícil Y necesito tu ayuda para salir adelante Sé que tú eres el creador del universo y que tienes el control de todo lo que sucede También sé que eres un Dios misericordioso Y que siempre estás dispuesto a ayudar a los que te buscan con fe Por eso, vengo a ti hoy con humildad y confianza Para pedirte que me ayudes a salir de esta situación Sé que no soy perfecto y que he cometido errores Pero también sé que tú me amas y que siempre estás dispuesto a perdonarme Por favor, Padre, ayúdame a encontrar una solución a mi situación económica Ayúdame a encontrar un trabajo que me permita cubrir mis necesidades básicas Ayúdame a pagar mis deudas y a salir de la quiebra También te pido que me ayudes a cumplir mis sueños Quiero poder comprar una casa para mi familia Quiero poder darles una buena educación y un futuro mejor Confío en que tú me escucharás y me responderás Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia Padre, estoy atravesando una situación económica difícil Y necesito tu ayuda para salir adelante Sé que tú eres el creador del universo y que tienes el control de todo lo que sucede También sé que eres un Dios misericordioso Y que siempre estás dispuesto a ayudar a los que te buscan con fe Por eso, vengo a ti hoy con humildad y confianza Para pedirte que me ayudes a salir de esta situación Sé que no soy perfecto y que he cometido errores Pero también sé que tú me amas y que siempre estás dispuesto a perdonarme Por favor, Padre, ayúdame a encontrar una solución a mi situación económica Ayúdame a encontrar un trabajo que me permita cubrir mis necesidades básicas Ayúdame a pagar mis deudas y a salir de la quiebra También te pido que me ayudes a cumplir mis sueños Quiero poder comprar una casa para mi familia Quiero poder darles una buena educación y un futuro mejor Confío en que tú me escucharás y me responderás Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia Padre, te pido que me ayudes a encontrar personas que puedan ayudarme Necesito el apoyo de mi familia y amigos Pero también necesito el apoyo de personas que estén dispuestas a ayudarme a salir adelante Incluso si no las conozco Por eso, te pido que pongas en mi camino a personas que puedan ofrecerme su ayuda Pueden ser personas que tengan un trabajo o un negocio que me puedan ofrecer Pueden ser personas que me puedan enseñar cómo administrar mis finanzas Pueden ser personas que me puedan dar apoyo moral y emocional Padre, sé que tú conoces a las personas que me pueden ayudar Por eso, te pido que las pongas en mi camino Confío en que tú me escucharás y me responderás Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia Padre, te pido que me des fuerza para seguir adelante Necesito la fuerza para enfrentar los desafíos que tengo por delante Necesito la fuerza para no rendirme y para seguir luchando por mis sueños Dame la fuerza para salir de esta situación difícil Y para construir un futuro mejor para mí y para mi familia Dame la fuerza para ser paciente y perseverante Dame la fuerza para ser valiente y para tomar riesgos Incluso cuando tenga miedo Dame la fuerza para ser compasivo y para ayudar a los demás Incluso cuando estoy pasando por momentos difíciles Padre, sé que tú eres la fuente de toda fuerza Por eso, te pido que me llenes de tu fuerza y de tu poder Confío en que tú me escucharás y me responderás Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia Padre, te pido que me des la fuerza para enfrentar mis miedos y para superar mis obstáculos Sé que tengo miedo de muchas cosas Tengo miedo de fracasar Tengo miedo de no ser suficiente Tengo miedo de lo que el futuro me depare Pero sé que no puedo permitir que mis miedos me detengan Necesito la fuerza para enfrentarlos y para superarlos Por eso, te pido que me llenes de tu coraje y de tu valor Ayúdame a ver que mis miedos son solo pensamientos y que no tienen poder sobre mí Ayúdame a creer en mí mismo y en mis capacidades Ayúdame a ver el futuro con esperanza y optimismo Padre, sé que tú eres la fuente de todo coraje y de todo valor Por eso, te pido que me llenes de tu poder Confío en que tú me escucharás y me responderás Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia Padre, te pido que me des la fuerza para enfrentar el miedo al fracaso Sé que el fracaso es una posibilidad en cualquier cosa que haga Pero también sé que el fracaso es una parte natural del aprendizaje y del crecimiento Por eso, te pido que me llenes de tu coraje y de tu valor Ayúdame a ver que el fracaso no significa que soy un fracaso Ayúdame a creer en mí mismo y en mis capacidades Incluso cuando las cosas no salen como lo planeado Ayúdame a aprender de mis errores y a seguir adelante Padre, sé que tú eres la fuente de todo coraje y de todo valor Por eso, te pido que me llenes de tu poder Confío en que tú me escucharás y me responderás Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia En el nombre de Jesús, nuestro Señor Amén Recuérdate a ti mismo que el fracaso es una posibilidad en cualquier cosa que hagas No te compares con los demás Enfócate en el proceso, no en el resultado Aprende de tus errores No te rindas Escuchemos con gran fe Tres salmos para ayudarnos a mantenernos fuertes y esperanzados para el futuro Estos tres salmos tienen el poder de limpiar la negatividad que pueda estar obstaculizando tu vida Escucha siempre que puedas Y en este momento de adoración Conéctate con Dios Invítalo a estar siempre en tu vida Salmo 23 El Señor es mi pastor, nada me faltará En lugares de verdes pastos me hace descansar Junto a aguas de reposo me conduce Él restaura mi alma Me guía por senderos de justicia Por amor de su nombre Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú estás conmigo Tu vara y tu callado me infunden aliento ¿Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores? Unges mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa del Señor moraré por largos días Salmo 41 Claro, aquí tienes el Salmo 41 completo sin números Bienaventurado el que piensa en el pobre El Señor lo librará en el día malo El Señor lo guardará y le dará vida Será bienaventurado en la tierra Y tú no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos El Señor lo sostendrá en su lecho de dolor Enfermo le cambiarás toda su cama Yo dije, Señor, ten misericordia de mí Sana mi alma, porque contra ti he pecado Mis enemigos dicen mal de mí, diciendo Cuando morirá y perecerá su nombre Si viene a verme, habla mentira Su corazón recoge iniquidad para sí Sale afuera y lo divulga Todos los que me aborrecen murmuran juntamente contra mí Contra mi maquina en maldiciendo Cosa pestilencial se ha apoderado de él El que cayó no se levantará Aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba El que de mi pan comía Contra mí levantó el calcañar Más tú, oh Jehová, ten misericordia de mí Y restableceme, y pagaré a ellos En esto he conocido que te agradas en mí Que el enemigo no cante sobre mí En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado Y me has hecho estar delante de ti para siempre Bendito sea Jehová, el Dios de Israel Por los siglos de los siglos Amén y Amén Salmo 91 El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío Mi Dios, en quien confiaré Él te librará del lazo del cazador De la peste destructora Con sus plumas te cubrirá Y debajo de sus alas estarás seguro Escudo y adarga es su verdad No temerás el terror nocturno Ni saeta que vuele de día Ni pestilencia que ande en oscuridad Ni mortandad que en medio del día destruya Caerán a tu lado mil Y diez mil a tu diestra Más a ti no llegará Ciertamente con tus ojos mirarás Y verás la recompensa de los impíos Porque has puesto a Jehová Que es mi esperanza Al Altísimo por tu habitación No te sobrevendrá mal Ni plaga tocará tu morada Pues a sus ángeles mandará cerca de ti Que te guarden en todos tus caminos En las manos te llevarán Para que tu pie no tropiece en piedra Sobre el león y el áspid pisarás Hoy harás al cachorro del león y al dragón Por cuanto en mí ha puesto su amor Yo también lo libraré Le pondré en alto Por cuanto ha conocido mi nombre Me invocará Y yo le responderé Con él estaré yo en la angustia Lo libraré y le glorificaré Lo saciaré de larga vida Y le mostraré mi salvación Espero que tu corazón esté lleno de fe y esperanza en este momento Antes de terminar Oremos Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy el pan nuestro de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Queridos amigos de Alas Divinas En este día de oración y reflexión Quiero expresar mi más sincero agradecimiento Por compartir este tiempo de comunión y bendiciones conmigo Cada día que compartimos juntos en oración es un regalo precioso Y siento una profunda gratitud por nuestra amistad Y por la oportunidad de crecer en fe y espiritualidad a vuestro lado Vuestra presencia y apoyo en mi vida son verdaderas bendiciones Y valoro enormemente cada momento que compartimos juntos Que las oraciones que hemos elevado hoy nos guíen por el camino de la luz La paz y la alegría Y que sigamos fortaleciéndonos mutuamente en nuestro viaje espiritual Que Dios derrame abundantes bendiciones sobre cada uno de vosotros Y que nuestra amistad continúe creciendo y floreciendo Una vez más, gracias por estar aquí Queridos amigos de Alas Divinas Con gratitud y cariño Amén ¡Gracias!